Bueno, pues llegó el día, hoy nos encontramos en la Batllar Ultra de Cartagena Como veis está toda la gente ya preparada Tenemos un montón de cosas, tanto de geles, de nutrición que nos ha dado mucha pro-nutrición No voy a ni a calentar porque básicamente no hay falta Vamos a empezar a correr enseguida, quedan 7 minutos Estoy muy nervioso la verdad Dale like y sígueme y dime cuántas vueltas crees que voy a hacer Mira qué detallos han tenido, que han puesto aquí un imán Y con una foto de cada uno de nosotros, aquí estoy yo De ayer cuando fuimos a recoger el dorsal Y bueno, vamos para allá, que ya empieza la prueba Ninguno estáis preparados, ni física ni mentalmente, para afrontar este reto Y poco a poco, vuelta a vuelta, os ireis dando cuenta Estamos a dos minutos de la primera salida Yo junto con mis secuates, os vamos a dar la primera salida Para que por lo menos disfrutéis una vuelta La siguiente ya moriremos ¿Cómo están los máquinas? Aquí, 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 aquí Buenos días Vamos, que hemos madrugado bastante Me nota la cara de sueño y todo Te he dado vueltas, eres 32, vamos 32, yo 33, amigo Bueno, espero que supáis mucho nuestra prueba No disfrutéis y penséis en no venir el año que viene Porque no nos gusta organizar estos salados Estamos muy cansados Compañerismo, time, esfuerzo, dedicación Todo, por lo que hagáis, hacerlo hoy 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¡vámonos! 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 La primera de muchas La primera de muchas Vamos a por las 10 vueltas Que son algo más de 33 kilómetros No, 67 27 con 2000 positivos Está muy bien Exactamente Está genial Para los que no sepan que es la Bayard Ultra, es un circuito de 6,7 kilómetros que hay que completar en menos de una hora. Si lo haces, por ejemplo, en 40 minutos, tienes 20 minutos para descansar y si te pasas de esa hora, quedas eliminado. El último en pie gano. Primera vuelta, menos mal que haya llovió un poquito y ha bajado mucho la temperatura y no hay mucho sol. Lo bueno de esta carrera es que no ganas que vas primero. Como veis, aquí va un montón de gente andando, incluso yo, porque la subida es mejor ir tranquilo. Si al final subes corriendo este desnivel, te vas a cansar muy rápido, entonces es mejor prevenir. Como veis, camiones de asfalto, por eso llevamos las zapatillas de trail. Ahí está el tío. Ya hemos llegado arriba del todo. Había un poquito de tapón, pero nada, hemos tenido que andar bastante. Por lo menos estas vistas son bonitas. Si no... Con música y todo. Aquí es la altura. Vamos a empezar a bajar y ya veréis que bajada más guapa tenemos. Muy bonita. Sobre todo cuando lleguemos unas cuantas vueltas. Mira, mira, mira. La muerte de Sierra Gorda no descansa. La muerte va a estar presente 40 horas en la montaña. Yo creo que nadie aguante 40 horas. Aquí está el primero enterrado ya. Y esta es la bajada que ya os decía. Que al final es un poco complicada. Vamos ahí. La primera vuelta es descansar y de tranqui. Tranquilico, la verdad. Ahora no duele las piernas, no duele nada. Vamos a un buen ritmo y encima se ha puesto a llevar un poco que se agradece también. Regalo. Bueno, primera vuelta en 53 minutos. Tenemos ahora 6 minutos y pico para descansar. Y nada, vamos a tomarnos un gel. Ya por lo siguiente. Mira que vamos a por la segunda vuelta. Ya hay dos minutos para empezar. Nos vamos ya. Bueno, segunda vuelta. Quedamos todavía todos en pie. Vamos ahí al mismo ritmo que antes. Así que nada, tranquilitos y a tope. Bueno, otra vez aquí arriba del todo. En la segunda vuelta. El ritmo controlando. Hemos ido un poco más lento. Lo bueno es que ya estamos arriba del todo. La bajada es rápida. Pero la parte esa que hay, que es muy técnica. Pues al final hay que ir lento otra vez. Así que bueno, tengo un poco de miedo para que no se me pegue el tiempo. Pero bueno, vamos controlando. La segunda vuelta. La segunda vuelta en 53 minutos. Venga, tí, que aún no han llegado. Venga. Venga. La segunda vuelta en 53 minutos. Vamos a comer un platanito. Que ya voy teniendo hambre. Entonces que llevamos nada. La segunda vuelta ya. Hemos madrugado mucho. Hemos despertado a las siete de la mañana. Y pues nada. No estoy cansado ahora mismo. Pero eso, el estómago está abierto. Aquí hay gente que ha venido a animar. Vamos. Siempre a tope con Jesús. Siempre que ahí va por su tercera vuelta. Vamos que sale ya. Vamos. 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 Ya se van notando las piernas que van un poco más cargadas. Venga, va. Apro otra más. Me he dado cuenta que se puede ir muchísimo más lento de lo que hemos ido. Y encima se agradece el no parar tanto. Porque al final si descansas un poco, se te enfrian las piernas. Y duele un poquito al empezar. No es que duela, sino que cuesta más. Lo bueno de esta carrera es que se puede hacer muchísimas estrategias. Es decir, la mía por ejemplo va a ser la de ir lo más lento posible ahora mismo. Bueno, por lo menos que sobren unos cinco minutillos, cuatro minutillos. Para que hay tiempo de beber agua, comer algo. Y otra de las estrategias puede ser ir un poquillo más rápido y tener más tiempo para descansar. Y bueno, si me fallan los cálculos, aquí tenemos a esta personita que nos está diciendo todos los tiempos. Bueno, intentamos, intentamos. No, la verdad es que nos va clavando, eh. Bueno, de momento ya veremos de aquí a dos o tres vueltas. A ver cómo van. Sí, a ver cómo vamos. Venga va. Menos mal que sigue sin salir el sol. La verdad es que se agradece, eh. Se agradece, sí, sí. Fresquita mañana. Así que, vamos a aprovecharlo. Espero no hablar mucho y gafarlo. Vamos a por la cuarta vuelta. Ya llevamos 20 kilómetros. Vamos, venga, vamos. Vamos, venga, vamos. Esta bajada es muy bonita porque no es tan técnica como la siguiente. y eso vamos controlando ahora mismo muchísimo de tiempo. Vamos a un ritmo muy, muy bueno. Me está ayudando mucho Javi. Ahí está, ahí está el tío. Y nada, a seguir. Vamos. 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 Me da poco tiempo para comerse algo bien y tranquilo. Venga, cuarta vuelta ya. No, perdón. Cuarta o quinta. Es la quinta vuelta, ¿esta? O la cuarta. La quinta, no. Vale. Te lo había olvidado. Vamos a por la quinta ya. Seguimos con Javi. Aquí a tope. Y nada, vamos a ver cómo sale. Como veis, la gente va muy tranquila. Ahora mismo yo, si no me equivoco, soy el último de todos. Hay partes que es lo mejor andar. Luego hay partes que son corribles. Que al final, pues es donde hay que apretar un poquito para llegar bien a tiempo. Y ya con un margen de esos cuatro o cinco minutos como hemos llegado el anterior. Y pues eso, a por la quinta. A mitad del objetivo, que no lo había dicho, pero mi objetivo es hacer diez vueltas. Y si luego vienen más, pues se agradecerá a todas las que vengan. No sé si llegaremos a la noche. Si veis que vamos a llegar, déjalo en los comentarios. Y deja un buen like. Que sabe que se agradece un montón. Como va? Yo voy a ser sincero, poquito cadete. Estamos acercando 30 kilómetros. y yo por ahora no estoy en esta Italia. Entonces la hago por dignidad y porque me gusta correr, si no lo haría, sufrir un poquito. Un domingo sin dolor de piernas, no es un domingo, ya lo sabéis. Y muy bien, pues disfrutando del ambiente de la gente. Pues venga, una más o no? No, no, no. Ya no lo convencemos. Ya no, ya no me convencemos. Imposible. Bueno, ya hemos pasado a la cima y lo que íbamos hablando es que, aunque sea todo el tiempo el mismo circuito, en cada vuelta parece totalmente diferente. Ya vas pisando por un lado o por otro. El del nivel que pensaba que era al principio ya parece que no es lo mismo, que es mucho más nivel. Y bueno, de momento muy bien. Casi cinco vueltas. Cuando la completemos llevaremos treinta y tres kilómetros así. Así que nada, a seguir. Mira las dos máquinas que vienen por aquí. Nosotros llevamos un ritmo muy constante de momento. Y claro, antes no veíamos a nadie. Ahora ya nos vamos agrupando con el resto de los corredores. Probablemente nosotros mantenemos un ritmo regular, mientras que ellos están bajando un poco su ritmo. O eso creemos. Eso es. No, sí, sí. Porque al final nosotros estamos grabando casi todas las vueltas en torno a cincuenta y cinco minutitos, más o menos. Un poquito más, poquito menos. Ya va costando más, eh. Pero la vamos llevando. Estamos aquí en la Backyard Ultra de Cartagena. Nada he venido a ver a Chunky. Y le mando mucha fuerza, mucho ánimo. Ya lleva treinta y cuatro kilómetros, creo. Unas cinco vueltas completadas. Y va bien, va bien. Va fresco. Todavía le queda, por lo menos, en la mitad. Así que nada, aquí está el tip. Vamos por la sexta vuelta. Ya sí que se va notando que voy más cansado. Las piernas ya no responden como antes. Mira, ¿qué pasa? ¿Tú qué, cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí, de paseo. De paseo, con ratigo. Nada, vamos. Me he echado unos kilómetros. Pues sí. Venga, vuelta seis. Casi ya. Llevamos treinta y ocho kilómetros ahora mismo. Bueno, vamos a empezar la vuelta siete. Nos estamos alimentando un poco. Ya son las dos. Ya es hora de comer y meter algo más fuerte en la barriga. Al final, lo malo es que esto de parar al final está siendo mortal porque tiene solo cinco minutos para descarustar. Pero bueno, por lo menos voy bien, pero está costando, ¿eh? Ya acabamos por la vuelta siete ya. Hay que cambiar de cámara. Y nada, otra vez tranquilitos, ¿eh? Son las dos. Ya hemos cambiado un poquito más. Venga, vamos a tirarle. Pues estábamos muy agusticos hasta que hemos visto que el sol está saliendo. Y eso no lo queríamos, ¿eh, Javi? No, 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 no. Íbamos muy bien con nuestra temperatura. Y bueno, así que nada, ahora sí que se va a poner la cosa dura. Miradlo. Por ahí va atrás. Ahora sí que va a tener calor, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Y por cierto, mirad qué bonita esta bajada con la Insta que se va a ver súper bien. Mira, mira, mira cómo viene la muerte, mira cómo viene la muerte. Mira por nosotros. Vuelta ocho, vamos por ella. Por cierto, que os lo he dicho poco. Dale a like y suscríbete si te gustan los vídeos. Y déjame un comentario, que sea que me ayuda un montón. Por la muerte de Sierra Borda no hay otra. Pueden intentar imitarla, pero igual... ¡Jamás! No te he visto en ningún momento. Vas tú por delante y yo por atrás. Eso no puede ser. No me lo esperaba que el Chalky pueda hacer diez vueltas. No me lo esperaba. Vamos a por la novena vuelta. A por la novena. Bueno, aunque se ve escondido de nuevo el sol, ahora está apareciendo de nuevo. Por lo menos no está siendo muy fuerte y se puede correr. Pero hay una nube por ahí que a lo mejor lo tapa de nuevo. Así tenemos suerte y se esconde otra vez. Estamos llegando ya en unos 52 minutos, casi 53. Vamos a cambiarnos y a por otra. Y entra. ¡Pam! ¡Velante! Ah, pues el objetivo una madre lo cumplimos. Mira este, mira este. El cabrón con el bocadillo, míralo. Y estos dos trocicos de bizcocho que ha hecho mi madre. Vamos, gracias. Va a ser para el Capi y para el David, que están ahí arriba. Así que nada, vamos a llevárselos. Bueno, pues hemos empezado la bat ya 150 participantes. Ya quedamos 46, entramos en el top 50. Y bueno, la verdad es que feliz de eso. Pero joder, se está haciendo ya cuesta arriba, eh. Con Javi ahí delante todo el tiempo. La verdad es que no ha fallado. Y nada, ya se me nota la cara que tengo que ir muerto. Ya os juro que los kilómetros me pesan. Los cuadrices van bien reventados. Y los gemelos, bueno, los gemelos van bien, pero sobre todo son los cuadrices. Ahora he tenido un pequeño bajón. Un pequeño, un pequeño que se puede decir que es bastante grande, bajón. Pero bueno, esto es lo que tiene la ultra distancia al final. Y esta carrera, creo que al final, al ir tan lenta, pues es lo que pasa. Que te van comiendo, es que te van comiendo los kilómetros. Van pasando las horas, veis que al final, está haciendo kilómetros, no está haciendo muchísimos. Como harías en una normal, entre comillas. O sea, si hay muchos niveles no, pero si ya me entendéis. Y nada, vamos a seguir. Me voy a poner un poco filosófico. Pero es increíble como la gente puede aguantar tantas horas en este tipo de pruebas. El año pasado el campeón, Tractormand, hizo 28 vueltas, que son 28 horas. Fueron unos 170 o 180 kilómetros. Me parece una barbaridad. Pero bueno, vamos ya más o menos por la mitad de la vuelta 10. Y bueno, llegaré. Me he cambiado los calcetines, que al final no me los he cambiado. Me tomaré un jet para apretar la última. Y ya está. Ya ves qué pasa. Da ánimo en los comentarios, va. Y dale like al vídeo, que seguro que te gusta. Cada vez estoy pensando que creo que 10 son las vueltas que voy a hacer. Ahora cuando llegue a la salida veo si me apetece salir. Pero ahora mismo la verdad es que no tengo muchas ganas. Ahora mismo ya he perdido todas las fuerzas, tanto mental como físicas. Que son muchas horas, eh. Son muchas horas ya. Bueno, pues no para darle vueltas. Y sintiéndolo mucho. Me voy a parar ya aquí. En las 10 vueltas, 10 horas. Vamos a hacerlas en unos 57, 58 minutos. Y nada, me jode, la verdad, me jode. Pero bueno, ahora nos vemos en la meta. Mira, no sé ni cómo. Pero he llegado cuando quedaban esos dos minutos y poco. Y ahí estaba diciéndole a mis padres y a Carmen que ya no iba por otra. Y justo ha sonado la campana, he ido corriendo por agua y he dicho, venga va, la última. No sé cómo. No sé cómo lo he hecho. De verdad, eh. Pero estoy sufriendo demasiado. Y ya no puedo más. O sea, ya esta sí que es la última 100%. Es la última y la he hecho de corazón. La he sacado de corazón. Porque me apetecía hacer una más de 10. Por fin el día era el objetivo y si me quedaba corto, sí. Sí, me quedaba ahí. Vamos, tío. Así que nada. Esta más y ya sí que sí, ¿vale? Nada más, saludos para el canal. Eso, eh. Venga, vamos. Vamos. Vamos por la última ya. Claro, a ver. No hay todo más. Tío. No puedo más. Venga, vamos. Qué grande es. Acabamos de pasar la barrera a los 70 kilómetros. Madre mía, pero es que el bajonazo que me ha pegado la vuelta 10 ha sido increíble. O sea, ya sí que sí, sí que me va a retirar. Pero, pero guau. Ha sido impresionante. Estoy un poco mejor. El Rata y Javi me están ayudando bastante a llevar un ritmo para conseguirlo. Y otra chica que no le, no sé su nombre ahora mismo, pero también me ha animado bastante. Así que nada, vamos a subir, que estamos en la peor parte. Y ya nos vemos en la bajada. Sí, ya sí que sí. Ya paro, ya paro. Ya paro. Ahora sí que sí, 11 vueltas. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo. Aquí está, aquí está. Porque yo con la bajada lo he hecho. Jesús Ortiz, compadre. Venga, dale. Dale, Jesús. No, ya. Que para, que para. Fue fuerte el aplauso. 8 vueltas. Jesús Ortiz, compadre. Bueno, pues aquí tenemos a Carmen, que me he estado acompañando las 11 horas. ¿Qué? ¿Cómo ha sido? La experiencia. No la recomiendo a nadie. Es una experiencia muy chula, que merece la pena vivir una vez en la vida, sobre todo sentada viendo cómo pasa la gente, cómo pasan las horas, la emoción, cómo la gente se va retirando y bueno, hasta el año que viene conmigo, no contéis. ¿Me escuchas decir? ¿Ves? Enhorabuena, campeón. El año que viene, lo haces vuelta. A ver, hombre, por lo menos. Claro. Gracias, tío. Aquí, por venir, por participar. ¿Te lo has pasado bien? Sí, me he pasado muy bien. Tengo ganas de disfrutar después. Gracias. Vead la medallita. La que agarré en la habitación, pero el número de vueltas. Fua. Bueno, pues al final, 11 vueltas. Yo la verdad es que no sé ni cómo lo he hecho, lo he dicho antes, pero la verdad es que estoy agotado. La décima ya me ha dejado muerto. Y bueno, quiero dar muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado, a toda la gente que me ha ayudado, a mis padres por venir a verme y a Carmen, que ha estado pues las mismas horas que yo aquí, 11 horas. Está todo el tiempo acompañándome. Y nada, no tengo palabras, al final 73 kilómetros, con 2100 positivos, creo que ha sido en total. Eso, estoy muerto. O sea, no me esperaba ya en la última, hace alguna más. Al final salió, ni nada. Muy contento, muy feliz. La carrera con más de nivel positivo que he hecho y la segunda con más kilómetros. 73, no sé si lo he dicho ya o no. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Que deis a like, que os suscribáis. Y yo me voy a ir a la cama ya, en cuanto me duche, porque no puedo más. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo, en la Valle Aulto de Cartagena, en 2026. Chao, chao. Chao.